Los miembros fundadores de Divididos son Ricardo Mollo en guitarra y voz y Diego Arnedo en bajo. Ambos fueron compañeros en sumo, la legendaria banda argentina liderada por el mítico Luca Prodan. Luego de la muerte de Luca, el grupo se disuelve y Mollo y Arnedo junto a Gustavo Collado forman Divididos y en 1989 graban su primer disco 40 dibujos ahí en el piso. Al año siguiente Gustavo Collado deja la banda y lo reemplaza Federico Gil Solá. En el 91 graban Acariciando lo Áspero, disco en el cual la banda empieza a encontrar su sonido con temas legendarios como el 38, Sábado, Qué tal y A la Delta. Pero donde realmente la pegan es en el siguiente disco, La Era de la Boludez, grabado en el 93 y producido por Gustavo Santaolalla. ¡Suscríbete al canal!